Este tema se llama cómo podemos servir o agradar a Dios y como leímos verdad la palabra que dice Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas Este es el principal mandamiento y aquí vemos verdad que el Señor nos dice que en primer lugar En primer lugar el amor es hacia Dios es porque como nos dijo aquí que es uno de los primeros y grandes mandamientos Y así es que si nosotros amamos a Dios verdad con todo nuestro ser verdad nuestra vida cristiana va a ser fácil No va a ser como dicen una carga pesada de seguir al Señor Jesucristo verdad porque hoy en día vemos que muchos Tal vez no aman al Señor como debe de ser y muchas veces se les hace pesado estar en las cosas del Señor Muchas veces se les hace pesado verdad e incluso como dicen muchas veces que dicen no otra vez iglesia Otra vez Biblia y que vamos a hablar Biblia otra vez y eso o sea si tú amas al Señor eso es algo que Que te debe de alegrar de saber amén 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 y como les dije verdad no 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 es una carga para nosotros Si amamos al Señor de escuchar su consejo de escuchar su palabra verdad o de meditar en su palabra Amén y también le digo que no se nos va a hacer una carga de ir a las reuniones De estar en los servicios verdad porque aquí nuestro Señor en Mateo 11 30 el Señor nos dice que sus enseñanzas Son fáciles de llevar el Señor dice porque mi yugo es fácil y ligera mi carga amén o sea todo lo que el Señor Quiere de nosotros dice que es fácil de llevar amén y aquí vemos verdad que el Señor demanda un amor Hacia él total verdad no sin divisiones hermanos no quiere que amemos a Dios a medias Ahora así como dicen que tengamos un pie aquí en la iglesia y otro pie allá afuera en el mundo Y fíjense que una de las cosas importantes que vemos en este versículo que leímos está la repetición de todo No sé si lo notaron que dice cuatro veces en este solo versículo dice cuatro y aquí está indicando esa intensidad O el tamaño del compromiso de amar a Dios porque si vemos que dice todo verdad con todo nuestro ser Con toda nuestra alma y con toda nuestra mente así es que no se puede amar a Dios a medias Dios quiere todo o nada de nosotros amén Se acuerdan cuando el joven rico dice que fue y se presentó con el Señor si se acuerdan Y luego verdad el joven rico le dijo que qué podía hacer para heredar la vida eterna Y qué es lo que le dijo el Señor verdad le dijo que si guardaba los mandamientos Y yo me imagino que él no no yo guardo todo yo hago todo lo que dice la palabra verdad Y qué es lo que pasó que le dijo no pues hay algo que a lo mejor te detiene Que son tus posesiones dice véndelas verdad y sígueme y qué es lo que pasó Qué es lo que hizo el joven rico dice que mejor se dio la vuelta y se fue verdad Porque vemos verdad que él amaba más la riqueza que amar a Dios Amén y por eso nosotros cuando decimos que amamos a Dios debemos de amarlo verdad Que sea en verdad no solamente de labios hacia afuera verdad porque hoy en día como dicen Tú puedes preguntar allá afuera y como dicen todos aman a Dios Pero su vida está haciendo otro tipo de cosas que nada que ver con lo que Dios quiere Amén amén y por ejemplo luego allí mismo en Marcos 10 21 hablando del joven rico Dice entonces Jesús mirándole dice que le amó fíjense le amó a este joven rico Y le dijo una cosa te falta y saben por qué le amó porque pues él se presentó como diciendo No pues haga de cuenta como ahorita que uno dijera no pues yo estoy yendo a todos los servicios Y todo yo canto y que yo predico y que ando haciendo esto para aquello Y le dijo una cosa te falta anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme tomando tu cruz Pero él afligido por esta palabra dice que se fue triste Imagínense como diciendo ya tenía como un pie verdad para el reino de los cielos Y por no verdad no querer dejar sus posesiones Dice que se fue triste porque tenía muchas posesiones Y aquí por una vez más verdad el amor a Dios debe no debe ser solamente un sentimiento O una emoción o nada más decirlo por decir sino que en verdad debemos de vivirlo Amén y aquí vamos a ver la manera en que Dios quiere ser amado Verdad porque nosotros podemos querer amar a Dios a nuestra manera como nosotros pensamos Verdad porque muchas veces nosotros hacemos cosas como nosotros pensamos que es correcto Pero aquí la palabra del Señor nos dice como debemos de amarlo a Él Amén y aquí primeramente nos dice que con todo tu corazón Aquí aquí nos dice que debemos de amarlo con todos nuestros sentimientos y emociones Todos nuestros sentimientos y emociones deben de ir dirigidas a Dios Nosotros cuando escuchamos verdad las buenas noticias de salvación Verdad nosotros debemos estar alegres y emocionados por Él Verdad porque es algo muy bonito verdad escuchar el Evangelio Y saber de que de una u otra manera nosotros somos pecadores Pero que el Señor murió por nosotros para darnos salvación Amén debemos estar como emocionados contentos alegres Y que pasa cuando alguien se enamora A poco no está contento no está alegre Verdad o cuando le dan la noticia que van a ser padres A poco no se emocionan Si verdad O cuando te dan aumento de sueldo A poco no se ponen contentos Verdad que si Verdad O incluso cuando salen de vacaciones Uno se emociona verdad de que va a viajar Amén Y eso nosotros mismo o sea de esa alegría Seguro nosotros debemos de sentir Por venir aquí a la casa de Dios Verdad debemos de sentirnos alegres contentos Y esa emoción debemos de sentirla también como la sintió el carcelero Dice que cuando creyó a Dios dice En Hechos 16 34 dice Y llevándolos a su casa o sea hablando de Pablo y Silas Les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios Y esa misma emoción que experimentó también el eunuco etíope No se acuerdan de él Dice que cuando fue bautizado dice en Hechos 8 39 dice Cuando subieron del agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe Y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino Y aquí vemos verdad que en estos ejemplos que la emoción está basada en la predicación de la palabra de Dios O sea ellos estuvieron contentos de haber escuchado el mensaje de Dios Amén Y así también nosotros debemos estar contentos alegres de escuchar la palabra de Dios Amén Porque esa es la que nos hace crecer Esa es la que nos alimenta La que nos hace ser fuertes en nuestro diario vivir Amén Y una cosa hermanos Muchas veces también esta emoción o esta alegría Puede que vaya disminuyendo en nuestra vida ¿Verdad? Incluso muchas veces puede acabarse esa alegría completamente Y uno no se puede dar cuenta ¿Por qué? Porque la iglesia de Éfeso fue acusada por nuestro Señor Jesús de haber dejado su primer amor En Apocalipsis 2.4 dice Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor Y aquí lo que significa tu primer amor que has dejado también tu fe inicial Así como cuando al principio tú llegaste a los pies del Señor Que llegaste contento, llegaste como dicen con todo ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasó? Ya después pasa el tiempo y se te olvida Ya después ya no hay mucho interés en las cosas de Dios Y aquí como dice el Señor Que has dejado, se te ha acabado tu primer amor Así como tú empezaste al principio Y no debemos dejar hermanos ¿Verdad? Que el enemigo ¿Verdad? Gane nuestra emoción ¿Verdad? Por el amor a Dios Ni por las cosas de Dios ¿Verdad? Porque eso suele suceder Y aquí también amar a Dios Con todo el corazón significa estar dispuesto a renunciar A todo por Él ¿Verdad? Yo sé que a lo mejor es algo que uno puede decir Ah pues a renunciar todo Pues no, no puedo hacer eso ¿Verdad? Porque nosotros debemos de hacer muchas cosas Por ejemplo No voy a renunciar a mi trabajo ¿Verdad? Por seguirlo Pero aquí el Señor nos enseña Por ejemplo en Lucas 14, 26 Nos dice Nos dice Jesús ¿Verdad? Si alguno viene a mí Y no aborrece a su padre y madre Mujer e hijos y hermanos y hermanas Y aún también su propia vida No puede ser mi discípulo Fíjense lo que está diciendo el Señor Si alguno viene a mí Y no aborrece a su padre y madre Mujer e hijos, hermanos y hermanas Y aún también su propia vida No puede ser mi discípulo Y aquí uno puede decir Bueno pues ¿Qué está pasando? El Señor nos está diciendo Que debemos de aborrecer Incluso a nuestra propia familia Y pues se supone Que también Dios nos enseña Que debemos de respetar Y honrar a nuestros padres ¿Qué está pasando aquí? ¿Se está contradiciendo? ¿Verdad que hay que decir Amén hermano? Pues el Señor no se contradice Porque fíjense que El Señor también en verdad Enseñó en Marcos 7, 10 al 11 dice 7, 10 dice Porque Moisés dijo Honra a tu padre y a tu madre Y el que maldiga al padre o a la madre Muera irremesiblemente Y aquí prácticamente Aborrecer quiere decir Amar menos Porque fíjense Mateo 17, 37 Aquí nos está enseñando el Señor El que ama a padre o madre Más que a mí No es digno de mí El que ama a hijo o a hija Más que a mí No es digno de mí Así es que nuestro amor por Dios Debe de ser más Que todo lo que nos está rodeando ¿Verdad? Porque si nosotros amamos a Dios Con todo nuestro ser Podemos amar a todos Los que están a nuestro alrededor Amén Amén, amén Y aquí ¿Verdad? Por eso cuando el Señor ¿Verdad? Él Él sabía lo que le iba a pasar En la muerte de cruz ¿Verdad? Él se entregó Al 100% por nosotros ¿Verdad? Él no dijo Bueno pues hay que se las arreglen Ahí a ver cómo les va No, Él se entregó Al 100% por nosotros Él dio todo por nosotros ¿Verdad? Él no dijo No, no, no Como voy a hacer todo a medias Y así nosotros También debemos de dar Todo por Dios Amén Y así también como vemos Que Abraham Vemos ese amor Que tuvo por Dios Porque Él dice Que renunció A su tierra Y a su parentela Imagínense Si alguien de aquí Les dijera al Señor ¿Sabes qué? Que te tienes que ir Para tu tierra A predicar Yo creo que Muchos le pensaríamos ¿O no? Honestamente Le pensaríamos Porque Pues cómo Si aquí ya tengo Mi vida hecha Ya tengo todo Estoy bien ¿Verdad? Y la otra vez Me estaba diciendo Una hermana Que Que un Un hermano Que es doctor Y pues dice que Se le dio el llamado Para que él se fuera A un pueblito A una provincia Allá en México Y dice que Él era doctor Y que como por tres años En lo que levantaban La obra A la iglesia Dice que por tres años Le enseñó a su hija Pues digamos Hacer sus necesidades Afuera Porque allá Donde iban a estar No iba a haber aire Y todo Y a lo que voy Con esto Hermanos De que dice que Dice que él O sea Allá Siguió practicando Lo que él Era Un doctor Y eso Pero él Tuvo que dejar Todo Todo allá En México En la ciudad Donde tenía Todos sus lujos Para irse Pues Policían republicano ¿Verdad? Que era Pues un enemigo Del pueblo judío Que dice que Cuando el señor Lo llamó No le pensó Porque pues Él estaba ganando Dinero Dinero hasta de más ¿Verdad? Por que era Como dicen Hacía tranza pues ¿Verdad? Era corrupto ¿Y qué es lo que pasó? Dice que él Dijo No pues Yo me voy Con el señor Y dejó Todo Ahí dejó Imagínense Dejó El ¿Cómo se dice? El negocio O donde estaba La mesa Donde él estaba Cobrando impuestos Pero lo que vemos ¿Verdad? Que cuando tú amas Al señor Tú das Todo por él Amén No le piensas Y esa es la pregunta ¿Qué pasaría Si el señor Nos dijera El día de hoy? Que lo siguiéramos Que dejáramos Ciertas cosas ¿Verdad? Que nos están Estorbando Por seguirla Él Y a lo mejor Uno puede decir No, no Pues yo como No, no Me estorba Pero hay cosas Que nosotros Podemos hacer Para el señor ¿Verdad? Y no lo hacemos El día de hoy ¿Verdad? Entonces por eso Hoy ¿Verdad? Vamos a reflexionar Si en verdad Estamos amando Al señor O como el señor Nos enseña Que lo amemos Amén Amén Porque muchas veces Nosotros Como le digo Tenemos nuestros proyectos Cosas que hacer Y como le digo No está mal No está mal Lo que tú Quieres hacer No está mal Pero siempre Debes de poner A Dios Primero en tu vida Hermanos Amén Porque muchas veces Ponemos nuestros proyectos Primero Y las cosas De Dios Para después Nos esforzamos Digamos Tal vez En nuestro trabajo Al cien por ciento Por las horas Extras Y Pero para el señor Dos servicios No queremos Amén Y aparte Como dicen El dinero También no es malo ¿Verdad? Porque Pues ya sabemos ¿Verdad? Que puede ser Una bendición Para nuestro hogar Para la iglesia Pero sí Muchas veces ¿Verdad? Porque uno quiere Más y más Como dice En Primera de Timoteo 6 10 Porque raíz De todos los males Es el amor Al dinero El cual codiciando Algunos Se extraviaron De la fe Y fueron traspasados De muchos dolores Así es que ¿Verdad? Querer hacer Sus cositas Materiales No está mal Pero tener Amor al dinero Y que yo quiero más Yo quiero más Y voy a hacer horas extras Y que bueno Ya luego voy a la iglesia O a las reuniones Pues ya eso sí puede ser malo Y yo incluso Yo tengo Tengo conocidos hermanos ¿Verdad? Que no son de esta iglesia Pero Una vez platicando Con él ¿Verdad? Con ellos Hasta Casi casi Le estaban orando al señor Para que no lloviera Casi casi Que se creían como Elías Porque decían No, es que si llueve No voy a trabajar ¿Si me entienden? Entonces Hay veces que Luego decían No, no Es que Tengo que hacer esto Y aquello Y se esforzaba más Por el trabajo ¿Verdad? Pero Ya sabemos que el señor El señor tiene cuidado De nosotros ¿Verdad? Él nos provee Y debemos tener esa confianza Amén Así que Aquí lo que nos está diciendo El señor ¿Verdad? Es que Muchas veces Debemos de renunciar A nuestro egoísmo Amén Así es que Dios es el más Digno de nuestro amor Amén Así es que Amar a Dios Con todo el corazón Significa ser Todo por él Amén Porque cuando uno Ama de corazón Hermanos No cuesta nada Hacer Por el ser No cuesta hacer nada Por el ser amado Amén Es por ejemplo Ustedes Verdad Los que son pareja ¿Verdad? Es por ejemplo Si O los esposos Le piden alguna cosa Y no Pues que vete Por O pasas por la leche O X cosa ¿Verdad? Y ahí pasa uno Que ande cansado ¿Verdad hermanos? ¿Por qué? Porque hay amor Y o tiene que proveer Amén Pero también el señor Aquí nos dice Que debemos amar a Dios Con toda nuestra alma Y amar Aquí Es amar a Dios Con nuestra propia vida Nuestra propia vida Entregada al servicio de Dios En Juan En la carta De Juan Tercera de Juan Dos, tres Dice Amado Yo deseo que tú seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera tu alma Pues mucho me regocijé Cuando vinieron los hermanos Y dieron testimonio De tu verdad De cómo andas en la verdad No tengo yo mayor gozo Que este El oír que mis hijos Andan en la verdad Así que nosotros Debemos de vivir La palabra de Dios Y también aquí Amar a Dios Con toda el alma Es ofrecer Primeramente Nuestro cuerpo En Romanos 12 Pablo dijo Así que hermanos Os ruego por la misericordia De Dios Que presentéis vuestros cuerpos En sacrificio vivo Santo Agradable a Dios Dice que presentemos Nuestros cuerpos Como un sacrificio vivo ¿Y en dónde lo debemos de presentar? Pues viniendo a la casa del Señor Muchas veces nosotros no queremos Hacer ese sacrificio Por venir a la casa del Señor Se nos hace pesado ¿Verdad? Aquí Pablo también nos está diciendo Que cada uno de nuestros miembros ¿Verdad? Todo nuestro cuerpo Debe de ser para Para alabar a Dios O deben de ser también Para servir a Dios Como instrumentos de justicia En Romanos 6.13 nos dice Ni tampoco presentéis vuestros Miembros al pecado Como instrumentos de iniquidad Sino presentáis vosotros mismos A Dios como vivo De entre los muertos Y vuestros miembros a Dios Como instrumentos De justicia Así es que Dios quiere Que todo nuestro ser Lo usemos para Él Por ejemplo Nuestra boca O nuestra lengua ¿Verdad? Que lo usemos para alabar a Dios Que no lo usemos Para otras cosas Aquí como nos han dicho Como se nos ha predicado No para estar Chismoseando O para hablar De los demás No, no, no Es para alabar a Dios Para glorificar a Dios Amén También dice que no usemos Nuestros pies Para predicar el Evangelio Hermanos También que usemos Nuestros hombros Para llevar A las responsabilidades Que se nos dan Aquí en la iglesia Porque muchas veces ¿Verdad? Y no solamente En esta iglesia En la iglesia en general Muchas veces A los hermanos Se les da responsabilidad ¿Qué es lo que pasa? Como dicen A medio camino No, pues ahí Lo dejan tirado Entonces por eso El Señor dice Que todo nuestro cuerpo Debe ser para servir a Dios Amén Y también dice Que nosotros Debemos de usar Nuestras manos Para alabar a Dios Y levantar al caído Amén No, no debe de ser Para hacer otro tipo De cosas Simplemente levantar Al caído ¿Verdad? Cuando haya necesidad Amén Y nuestro cuerpo También es Porque nuestro cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo Y por tanto Debe ser usado Para cosas nobles Y honrosas Amén Eso es lo que dice 1 Corintios 6, 19 Que nuestro cuerpo Es el templo Del Espíritu Santo Y también aquí Amar a Dios Es Amar a Dios Con todo el alma Es ofrecer nuestra vida Porque el Señor dijo En Mateo 10, 39 El que haya su vida La perderá Y el que pierde su vida Por causa de mí La hallará Así es que Si nosotros nos apegamos O nos afanamos Al día Al día De Día con día Nos afanamos Por querer Trabajar más Por querer hacer Más y más ¿Verdad? Por las cosas materiales De este mundo Y Y la palabra del Señor En Mateo 6, 33 Nos dice ¿Qué es lo que nos dice En Mateo 6, 33 Hermanos? Que debemos de buscar ¿Qué? Amén Y eso es algo Nosotros que debemos De tener Tener en mente Hermanos Primeramente Debemos de buscar El reino de Dios Y su justicia Y como dice Él O sea O es una promesa Que Él nos hace Señor Es como si nos dijera Señor Primero Estén al pendiente De las cosas De Dios Y todas esas cosas Tú materiales Que nosotros tengamos ¿Qué es lo que dicen? Van a venir Por sí solas ¿Verdad? Pero nosotros Hay veces Que lo entendemos Al revés Nos preocupamos Más Por hacer Nuestras cosas Materiales Y el Señor Nos dice Que primeramente Debemos de buscar El reino De Dios Amén Así es que nosotros ¿Verdad? Debemos estar alegres Día con día Con lo que el Señor Nos provee ¿Verdad? No debemos De afirmarnos Por el día de mañana Ya ven Ahorita Ya pasó Un año De la pandemia Ya se está Acabando Este año Y a lo mejor Nos estamos afanando En otras cosas Que estar más Buscando De la presencia De Dios Amén Así es que Cuando nosotros ¿Verdad? Entendamos Que todo lo que está Lo secular Que no es importante En nuestra vida Pues nosotros Vamos a estar Tranquilos Alegres Y contentos Porque todo Lo de allá Fuera del mundo Lo que te ofrece El mundo Es algo vacío Y vano Amén Y también El Señor Nos dice Que lo amemos Con toda nuestra mente Y aquí Toda nuestra mente Quiere decir Con todos nuestros Pensamientos Que todos nuestros Pensamientos Vayan dirigidos A Él En Hebreos 8.10 Dice Por lo cual Ese es el pacto Que haré Con la casa de Israel Después de aquellos días Dice el Señor Pondré mis leyes En la mente De ellos Y aquí Aquí lo que está diciendo Va que debemos De amarlo Con toda nuestra mente Es prácticamente Entender Lo que hacemos Para Dios ¿Verdad? Cuando nosotros Leemos la palabra Estamos entendiendo O cuando nosotros Cantamos alabanzas Entendemos lo que Cantamos a Dios O ya nada más Lo hacemos Como dicen Por Como dicen Automáticamente O como dicen Van a repeticiones ¿Verdad? O entendemos en sí Lo que estamos Cantando O entendemos también Lo que estamos Nosotros escuchando Muchas veces también ¿Verdad? Incluso Si tú Tal vez te puede decir Que te pierdes ¿Verdad? Porque como dicen ¿Verdad? Nada más se tiene Que predicar Cierto tiempo ¿Verdad? Porque muchas veces Nos cansamos O hasta nos Estamos durmiendo Pero en caso Que tú no entiendas El mensaje Puedes Verlo otra vez En Facebook Que ahí Ahí lo Otra vez Ahí está Y puedes Verlo para poder Entender bien Lo que se predicó Amén Porque le digo Muchas veces ¿Verdad? Pues viene uno Cansado Fatigado Que eso también No debe ser algo Que nos impida Estar poniendo Atención Y por eso aquí El Señor nos dice Que nosotros Debemos amarlo Con toda nuestra mente O sea Poner todo Nuestro entendimiento Cuando se nos está Hablando la palabra De Dios O sea Cuando nosotros Venimos aquí A la casa Del Señor O estamos En las reuniones Debemos estar Enfocados En lo que se nos Está hablando ¿Verdad? Yo sé que muchas veces Tal vez Hay por alguna Urgencia Que necesitamos Hacer una llamada Pero si no es Tan urgente Tratar de estar Enfocado O como muchas veces Se ha dicho Hay veces Cuando está El mensaje O te da sueño O te da ganas De ir al baño ¿Verdad? Suele pasar A lo mejor aquí no Pero suele pasar Aquí no Amén Así es que Por eso Todo lo que Cantamos Y escuchamos De la palabra El Señor Debe estar En armonía Con toda Nuestra forma De pensar ¿Verdad? Nosotros debemos De entender Leer el mensaje Porque como dijo El hermano Calixto La otra vez Que si les preguntamos ¿Qué aprendices El día de hoy? No, pues no me acuerdo O no supe ¿Verdad? Por ejemplo La otra semana ¿De qué se habló? Del arrepentimiento ¿Verdad? Entonces Cuando tú Escuchas el mensaje Debió de haberte Quedado claro ¿Qué es lo que es El arrepentimiento? ¿Verdad? En caso que no Ahí está en Facebook Le puedes preguntar Al hermano Que predicó A los pastores ¿Verdad? ¿Por qué? Porque debemos De poner toda La atención Al mensaje Del Señor Si es como dicen Si cuando van A la corte Fíjense que Bueno Ahí va una De mis Anécdotas ¿Verdad? Fíjense que Yo una vez Antes de venir A los pies Del Señor Tuve problemas ¿Verdad? Aquí Con las leyes Terrenales Y pues bueno Tuve que ir A la corte Y yo antes Puedes decir Que me vestía Un poquito Medio No sé ¿Cómo le podemos Decir la forma? Medio Cholón ¿Cómo dicen Cholo? Pero nada que ver Pero ¿Verdad? Algo así Como cholo Entonces ¿Qué es lo que pasó? Esa vez yo dije Me voy Me voy Yo esa vez Yo así pensé Me voy a la corte Como con pants Para que vean Como que soy deportista ¿Verdad? No Nada más me vieron Y me dijeron No Dice Vente con ropa Que esté bien Adecuada Para entrar aquí Y cuando entres Pon atención A lo que dice El juez Imagínense Si aquí Terrenalmente Te dicen Cómo te debes De comportar Ahora cuando Estás en la casa Del Señor Debes de poner Toda la atención Amén Y como dice Hermano Sammy No se pongan tristes Porque es una palabra De exhortación De ánimo Amén Así es que Con toda nuestra mente Es entender Lo que el Señor Nos quiere decir Entender ¿Verdad? Su palabra El Evangelio Y el Señor Quiere que razonemos Lo que estamos Haciendo para Él O sea que todo Lo que hacemos Para el Señor Que vaya de acuerdo A la palabra de Dios Que no lo hagamos Nada más porque Lo vi Lo escuché O lo hizo otro Fulano No, no Que todo lo que hagamos Sea conforme A la palabra del Señor Amén Amén Y También el Señor Quiere ver Que usemos Nuestro entendimiento Nuestra inteligencia Para que nosotros Sepamos Lo que estamos Cantando O cuando Estamos orando Porque Pablo dijo En 1 Corintios 14 y 15 Que pues Oraré con el Espíritu Pero oraré también Con el entendimiento Cantaré con el Espíritu Pero cantaré también Con el entendimiento Amén O sea Una vez más El Señor nos dice Que debemos de entender Debemos de poner Toda la atención En las cosas de Dios En lo que hacemos Así es que Amar a Dios Verdad Es prácticamente Tener también Se puede decir Una mente positiva Hacia Dios Porque muchas veces Hoy en día Con lo que nos Bombardean En la tele En las noticias En las redes sociales Que es lo que vemos El día de hoy Pura Pues como dicen Pura basura Se puede decir Pura basura Vemos Que Ya todo Lo que está Alrededor Ya ha sido Contaminada Con un virus Y ese virus Prácticamente Es el pecado Y eso muchas veces Perjudica Nuestra relación Con Dios Porque empezamos A ver ese tipo De cosas Y ya nuestra mente Se empieza a ir Para otro lado En vez de Estar enfocada En las cosas de Dios Porque ¿Qué es lo que pasa? De ahí De todo eso Viene la duda Viene el negatismo Baja la autoestima De lo que vemos Ahí En la tele En las noticias La incredulidad Viene la indiferencia Viene malicia De todo lo que vemos Pero sabemos ¿Verdad? Que nosotros Cuando estamos En Cristo Como Él dice Él nos limpia Él nos renueva Nuestro entendimiento Amén Ahora nosotros Siempre Nos toca estar En relación con Dios Para tener una mente Limpia Una mente sana Porque en Primera de Pedro 1.16 Dice Porque escrito está Sed santos Porque yo soy santo Y eso es lo que Nos pide el Señor ¿Verdad? Porque con todo Lo que está allá afuera Pues está uno En peligro De tropezar Con todo lo que está Allá afuera Así es Por eso el Señor Nos dice ¿Verdad? Que nosotros Debemos de Tener una mente Limpia Amén Y Y ya por último El Señor También nos dice Que debemos De amar a Dios Con todas Nuestras fuerzas Amén Y prácticamente Amar a Dios Con todas nuestras fuerzas Es con toda Nuestra vitalidad ¿Verdad? Con todas Nuestras energías Y con toda Nuestra dedicación Al servicio De Dios En 2 Corintios 8.3 Dice Pues doy testimonio De que con agrado Han dado Conforme a sus fuerzas Y aún más allá De sus fuerzas Y aquí también ¿Verdad? Una de las cosas Que nos dice Utilizar nuestra fuerza Significa Utilizar nuestros recursos Económicos Para la obra De Dios Y no se pongan tristes Que no vamos a hablar De diezmo Aquí ¿Verdad? Pablo escribió En 2 Corintios 12.15 Y yo con el mayor placer Gastaré lo mío Y aún Yo mismo Me gastaré Del todo O sea Él dice Que iba a gastar Lo suyo Y aún Él mismo Se iba a gastar O sea Él Él se iba a gastar ¿Verdad? Por amor De vuestras almas Aunque amando más Se ha amado menos Amén Porque es lo que pasa Dice amando O sea Él por amor A la salma Y muchas veces ¿Verdad? Que es lo que Suele pasar Cuando alguien ¿Verdad? Él está echando Se puede decir ¿Verdad? Las ganas Aquí en la carrera Del evangelio ¿Verdad? Que vamos por aquí Vamos por allá Y ya salió Ese Ese es muy religioso O que hay veces Que no quieres hacer Ciertas cosas ¿Verdad? Que te impiden Tu relación Y te ven ¿Cómo dice? Dice aquí Pablo Amándonos menos Y muchas veces Así pasa Cuando tú haces Todo por el Señor ¿Verdad? Cuando alguien Exhorta Muchas veces Así como dicen Lo tengo que decir Muchas veces Nosotros ¿Verdad? Cuando falta algún hermano Se les extraña Se les extraña hermanos ¿Verdad? Cuando faltan Y les mandamos Mensaje Para animarlos Y exhortarlos ¿Verdad? Y yo sé Que pues todos Los reciben Bien ¿Verdad? Me imagino Alegres Ah que bueno Que se acordó Pero muchas veces Tal vez pueden decir Ay otra vez El brother ¿Verdad? Puede ser Puede ser A lo mejor no A lo mejor me estoy Equivocando Pero o sea Digo Y así es como dice Él ¿Verdad? Cuando uno da Todo por el Señor Por lo que dicen Muchas veces Están diciendo Ay bueno Ya otra vez Me está mensajeando El pastor Amén Pero Pablo Sabía Que lo que él Estaba haciendo Para el reino de Dios No era en vano Amén Y muchas veces ¿Verdad? Aquí nosotros Como dice Pablo Él daba todo Por el amor Por amor al Señor Él daba Incluso como dicen De lo que él ganaba Para no ser carga Y muchas veces Nosotros Tal vez ¿Verdad? Tenemos Amor a Dios Pero muchas veces Cuando es Y no estoy Le digo No estoy Predicando Del diezmo Pero muchas veces Cuando nosotros Llega la hora De darle al Señor Como que si nos cuesta Si nos cuesta Darle al Señor Todo es de Él hermanos Todo es de Él Amén Y yo sé hermanos Yo como les digo Y ahora si como dicen Para la gloria De Dios Y no estoy Ahorita Y no voy a decir Si doy o no doy ¿Verdad? Pero En lo que Hemos tratado De apoyar A la obra del Señor Por ejemplo Miren Yo tengo ahí Un carrito Que ya tiene años Que lo tengo ¿Verdad? Y yo también Le digo al Señor Señor Yo ahí lo voy a usar Para Para que quiera Raíte para la iglesia O donde tú me lleves Pero pues ahí Ten cuidado Del carrito ¿Verdad? Y gracias a Dios Ese carrito No le ha fallado Nada Y no quiero Que le falle ¿Verdad? Pero bueno ¿Qué es lo que pasa? El Señor De una otra manera Tiene cuidado También de tus cosas Porque hay veces Que hasta uno Invierte más Y como un testimonio Que una vez Dijo una hermana Que dice que Pues de una otra manera A lo mejor Por no querer darle Al Señor Que terminó Gastando En un carro Más de lo que Dijo Uy Le hubiera dado Mejor al Señor ¿Verdad? Lo que le corresponde Pero muchas veces Así suele suceder Hermanos ¿Verdad? Y fíjense Que en Lucas 8.3 Dice que Las mujeres Que el Señor Había sanado Dice que ellos Ayudaban Para la obra del Señor Lucas 8.3 Dice Juana Mujer de Chusa Intendente de Herodes Y Susana Y otras muchas Que le servían De sus bienes Y aquí vemos Verdad que Muchas de estas mujeres Habían sido curadas O sanadas A lo mejor De malos espíritus Pero dice que Le servían Con sus bienes Y esos bienes ¿Qué quiere decir? Económicamente Y aquí muchas veces Esto lo que nos está diciendo Prácticamente Es para que El Evangelio del Señor Siga Hacia adelante Amén Y muchas veces A lo mejor Como dicen El Señor Es dueño De todo Pero muchas veces También el Señor Ve como está Tu corazón Si quieres Verdad Apoyar la obra Del Señor O O bueno Como dicen Dice que Él ama Al dador Alegre Verdad Por eso nosotros Cuando damos al Señor Lo damos con alegría O lo damos con tristeza Yo creo que todos Lo damos con alegría Verdad Amén Así es que Cuando dice el Señor También en un proverbio Que cuando Él Bendice No añade tristeza Verdad Y nosotros cuando Demos al Señor No debemos estar tristes Verdad Amén Así es que Al Señor Verdad Como aquí nos dice Que al Señor O le damos todo O le damos todo O no le damos nada Verdad No podemos Como le dije Amar a Dios A medias El Señor Verdad Quiere todo de nosotros Amén Y yo sé hermanos Y yo sé hermanos Que tal vez Verdad Por lo que El mensaje de hoy Verdad Que hablé Tal vez para algunos Puede ser Puede ser religiosidad Verdad Porque muchas veces No están en acuerdo A lo que el Señor Nos dice Y yo por ejemplo Hermanos Yo cuando leí Este Esta palabra Y todo Y pude O sea Pude entender Porque el Señor Dice con todo Como les dije Al principio Están cuatro veces Todo En un solo versículo Y prácticamente Le está diciendo Que con todo Nuestro ser Debemos De amar a Dios Con todas Nuestras fuerzas Con todo Lo que nosotros Somos Amén Porque igual Como hemos hablado El día que Uno Se vaya ahí Con el Señor ¿A dónde se van a quedar Todos esos Tesoros que hemos hecho? ¿Verdad? A nadie ahí O como dicen Al más vivo ¿No? Así es que miren Pablo en Romanos 8.32 Dice El que no es catimón Ni a su propio hijo Sino que lo entregó Por todos nosotros ¿Cómo no nos dará También con él Todas las cosas? Y hermanos La pregunta es ¿Cómo nosotros Estamos amando A Dios? Y en caso ¿Verdad? Que digas Ok Yo pude entender Este mensaje Y desde ahora en adelante Yo voy a amar a Dios Como él manda No como Yo quiero Por eso hermanos ¿Verdad? Como hemos hablado Cuando nosotros Se nos da una palabra Se nos predica En cualquier lugar Que tú escuches La palabra Siempre hay algo Que el Señor Te está enseñando ¿Verdad? Y al igual que yo Cuando escucho Los mensajes Hay algo Que el Señor Me dice Mira Esto está bien Esto está mal Cámbialo Quítalo Y todo Y así es como El día de hoy El Señor Nos dice ¿Cómo debemos Amarlo? No como nosotros Queremos Amén 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 Amén